Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que la vereda Charcorrico en el municipio de Ibagué tiene un activo ambiental y su riqueza ha sido poco explorada. Ahora se pretende convertirlo en un verdadero atractivo ecoturístico. Este es Charcorrico, zona rural de Ibagué, muy cerca al Cerro de la Martinica, y sus montañas esconden atractivos ambientales de este nivel. El atractivo principal que tiene es venir a hacer torrentismo en un circuito de siete cascadas, terminando en esta de una altura de 33 metros, donde se van a divertir y lo van a hacer de una forma segura. Esta es la oportunidad que cada uno de los polimenses conozcamos la forma de hacer uso de ellos de una manera muy racional, muy amigable con el medio ambiente. Para Cortolima esta zona es de importancia porque por aquí se capta el agua de un número importante de acueductos veredales. Sin embargo, un grupo de empresarios junto con la comunidad quieren promover el turismo de aventura. El tema sería un turismo sostenible, el cual es muy fácil de hacer siempre y cuando se tienen en cuenta toda la normatividad y se hace de la forma correcta. Son cerca de 12 cascadas como estas para hacer torrentismo, siempre y cuando la actividad deportiva vaya de la mano con lo ambiental. El objetivo es, con el conocimiento que tiene la corporación, juntar esfuerzos y la actividad turística volverla una academia para enseñarle a todos los jóvenes y a la población en general de que cuidar los recursos naturales vale la pena. Pero pues acá hay que tener una conciencia clara, hay que tener un conocimiento y especialmente ser muy consecuente con el uso racional de los recursos y especialmente articularlo con el tema del medio ambiente sin ir a causar ningún tipo de daño.